La Caperucita Roja 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 Entonces la interrupción de los espacios de unos con otros es muy importante en estos dibujos. Y por otro lado me parece que también hay un cierto espacio editorial que es importante, como por ejemplo esa línea que rodea a estos dibujos que nos refieren de algún modo a la viñeta o a la caja de impresión, pero está utilizada gráficamente. La Caperucita Roja Y aquí es 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 la Caperucita Roja Es la Caperucita Roja Y aquí 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 es la Caperucita Roja